Gracias. Cambiamos la escena, estamos en directo, buenos días, sentamos aquí papá, y vamos a realizar una nueva entrevista, me aseguro de que todo se ve bien y se escucha bien, alejamos un poquito el plan, que yo creo que sí, vale, dos, así, epa, ahí, vale, pues perfecto, nos presentamos, empezamos por Chimo, yo soy Chimo Cordí, soy delegado de los colegios Alcoy, de Jorge Vasañe, Alcoy, y del colegio público Miguel Hernández de Alcoy. Y presidente del club, Taví Alcoy, ¿no? Presidente del club de Ager, Taví Alcoy, presidente del club de Ager, el colegio de Ager, yo lo sé porque juego por el club, ¿eh? ¿Y qué tal la experiencia del torneo? Bien, en principio, bueno, la participación es todo un éxito porque ya estuvimos, ya llevamos el año pasado a Jorge Miguel Hernández de Alcoy, al campeonato de España, de Cartagena, y había solamente 10. Y aquí, ¿cuántos hay? Y aquí hay el sub-12, pues hay, hay, bueno, entonces ya es todo, es, es la primera vez que juegan los del instituto, porque ahora solamente se había dicho que juegan los del instituto, eso es. Y, bueno, el primer año, estuve también, era el primer año que se realizó, que fue en el 2014, en Bucarago de Lozoya, en Madrid, en Madrid. ¿Ese fue el primero? Eso fue el primero, en el 2014, que también estuve allí como delegado, llevando a un equipo de cocentaje, concretamente, del propio público de Alcoy, de Alcoy, de Cartagena, y ahí había pocos participantes, tenemos unos 14, muy pocos. Entonces, empezamos por pocos, pero este año ya se ha disparado, ha sido tremendo desesperado, es la primera vez que se realizó. ¿Por qué el ajedrez por equipos puede tener tanto éxito? Bueno, en principio, hay que promocionar el ajedrez de los colegios, porque de los colegios sale la cantera, que luego va a los crux, y entonces es importante. Y luego, pues hay chavales que vienen aquí, que por primera vez, o que apenas han jugado, o que no están acelerados, porque aquí hay, todos los jugadores de aquí están acelerados, pero yo, por ejemplo, he tenido que acelerar a unos jugadores que no están en el club, que están en la actividad extraescolar, de la gente, del colegio, y los he tenido que acelerar. Entonces, es una manera también de iniciarse, de que todos sean en una competición, hagan también activos, y siempre, Gustavo, continúen, y también, es un trabajo poco a poco. ¿Y tú, cómo te llamas, por favor? Soy Javier Cantó, soy socio del Junta Villalcó, y colaboro con Chivo Corbin, tanto como jugador, como monitor, y en la organización de esos dominios que hay en casa. ¿También estás aquí de delegado? No. ¿Estás aquí? ¿Acompañante? 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 El colaborador también, vaya. Él, como conoce a la mayoría de los chavales, pues ha venido a animarlos. Ah, que anima muy bien, eso es. Sí, se ven, lo animal, ahora da los conceptos. Bien, bien, bien. ¿Y por qué te gusta el ajedrez? Es una pregunta que le estoy diciendo a todos los chavales. Eso es muy complicado. Empezó a gustarme cuando tenía 11 años, y bueno, y se acogía a esa rutina de jugar, y me lo he interesado a gustarme, que nada por el éxito. En el colegio, luego ganaba los luteranos de equipo, y bueno, al final me lo dejé a los 17 años. Bueno. Todo el momento, más tarde, y lo dejé a los colpados. Bueno. Pero es una actividad que, de cierta manera, la gente siempre lo piensa. Aunque lo deje, tal, siempre tienes la cabeza. Y en los buenos datos que hemos pasado durante muchos años, y ahora contigo, que estás en la actividad, y estamos, y... Javier Cantón, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El aspecto social del ajedrez, para mí, es uno de los más importantes. O sea, jugar y competir, jugar bien es importante, pero yo pondría por encima justo lo que comentas. Sí, 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 tal vez ya, fuerte. Sí, casi, nosotros, incluso porque hemos ido al mismo colegio, y la diferencia es de dos años, y hemos ido de jóvenes, de mejor, de chavales que nos conocemos, y de jóvenes hemos ido a torneos, y entonces, pues, hemos socializado bastante, ¿no? Bueno, éramos... ¿Os conocéis desde que erais chavales? Desde que éramos chavales. Eso está muy bien, porque si os peleáis, lo hacéis sobre el tablero, ¿no? Bueno, no, 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 nosotros lo hacemos, pero lo hacemos sobre el tablero. Pero si ahí peleamos, una partida del ajedrez, ya lo hacéis. Yo me acuerdo, me acuerdo la primera vez que me ganó, porque yo estaba allá en el instituto, yo he pasado en el instituto, y él estaba allá en los últimos años, el ajedrez, y recuerdo que jugamos, que es un colegio, que es un colegio donde iba yo antes, vamos con el estadístico, donde iba, para donde iba yo, y entonces él me ganó, ¿no? Oye, pero cuando fue al colegio, me preguntaron cómo había ido y tal, y no, me gano, que me ganó a Chico Cordero. De los mejores, de los colegios y tal. Eso es. Y me acuerdo, más o menos, un colegio. Ah, oye, no sabía, ¿recordaríais la partida? Estoy hablando sobre la partida, no, pero era, yo recuerdo el final, al final había una columna abierta, y él fue el que cogió el final de Torres, él cogió la columna abierta, y entonces le entró en séptima, y ahí lo llamé a Tor, y ya tuvo que estar. Y de esto, después de 48 años, hace lo menos 48 años. La importancia de tener las partidas apuntadas, porque aquí no es obligatorio anotar, yo a todos mis alumnos les he recomendado que anoten, la mayoría, hay un, Andrés está apuntando, pero la mayoría no lo hacen, y luego, fijaos, si tuviéramos esa planilla, ahora mismo sería un tesoro. Poder, ¿no? Sí, pero bueno, podría. Exacto. A ver dónde está ahí. Claro, hoy día, entonces ni siquiera sabíais que íbamos a poder analizarla con máquinas, pero si la tuvierais, podríamos haberla puesta en una máquina y ver qué pasó. ¿Y qué tal el ajedrez por Alcoin? ¿Qué tal la actividad por allá, por el club? Bien, vamos, ahora he terminado el club, y bueno, ahora en mayo vamos a hacer un torneo, 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 el jardín, más un pocho, está aquí, seis, ¿vale? Y he entrado en el circuito de Comarcal, donde eran los clubes de Estatura, y bueno, pues haré el ajedrez donde también van a jugar chavales, tanto federados como federados, precisamente para eso, para animarles a que les guste el ajedrez, porque pueden aprender, y lo que además les gustará, les gustará. Si tenéis enlace de los torneos, luego nos mandáis y los mandamos por YouTube para que la gente tenga, ¿vale? Les damos difusión. Ya, estoy en Coventaña también, estoy también. Ahora, por ejemplo, en mayo hacemos un torneo bonito, que es el torneo de jubilados y cueles por mes. Ah. Bueno, entonces, la asociación de jubilados de Coventaña jugaban entre ellos, jubilados de 20, 80 y 90 años, o años, jugaban entre ellos. Y entonces, pues, ya estaban cansados de ver ese sector minoritario que podíamos hacer. Oye, pues, podríamos organizar ahí con los chavales que yo tengo, que son jóvenes, jóvenes adicionales, pues, a 10, 16 años, pues, podríamos organizar ahí un torneo entre los jubilados y los jóvenes jóvenes. Y entonces, me gustó mucho, y entonces, claro, que en un jubilado de 70, 80, 90 años, puedo contar un chavalito de 8 o 9 años, un chavalito, el niño vegane, guau, se queda allí flipando los mores. No es tan importante. La escuela ya... Para sacarlo en los periódicos, desde luego. Sí, sí, sí. Entonces... Este es el último. Sí. Aquí, ni chaval, ni hay un chaval. Muy bueno. Chimo me dice, pero aún les falta mucho, pero aún les falta mucho no quiere decir mucho tiempo. Eso es. Porque pegan unos respirones que te... El nivel de juego en poco tiempo puede... Ahí, en Arcolla y en... Tres, cuatro chavales que realmente están ahí muy fuertes. Nosotros tenemos dos chavales que están jugando aquí, que es el primer tablero, el primer tablero del colegio, Miguel Hernández, Alex Magán, que es el campeón provincial del Campes Sub. ¿Sub? Sub-10. Sub-10. Y es el sexto de la Comunidad Valenciana Sub. Habrá que seguirle cerca a Alex Magán. Voy a buscar partidas suyas. Me parece que voy a tener que empezar a prepararme ya. Y es el que quedó... Él ahora está ya en... Este año me ha ido el campeonato de España Sub-10. Es un campeonato de Sub-10. En el Sub-8 quedó también campeón provincial del sub-8. O sea, nos quedó campeón provincial del Sub-8. Y quedó también el 23 desde España Sub-8. Quedó en España Sub-8 y hizo 6 puntos de 9. Está jugando bastante por lo que comentas. Sí, está progresando bastante. Y luego tenemos a Díam, Díam Roseto. Este año ha quedado sub-campeón provincial Sub-8, pero campeón autonómico Sub-8 de la Comunidad Valenciana. ¿Qué edad tiene? Pues tiene ocho años. Y es el último año de Sub-8. Ha ido al campeonato de España Sub-8. Está escrito los dos y esperemos que... Fue el año pasado. El año pasado fue el campeonato. O sea, espero que mandéis a alguien para motivarle allí a... Estoy encantado. Sí, sí, no. A ver si es posible. En principio estaría bien. En principio estaría yo el entrenador de él, de Sub-8. Y bueno, la cuestión es que si bajo o bajo puede tener una bonata. Cabrín Smarán quedó el 23. Yo espero que... También. Por ahí. Por ahí. Entonces tenemos ahí un para chavales. Luego hay otros. En el próximo pasaje. Está Álvaro Sarevas. Eso, 12. ¿Está jugando también aquí? Está jugando también aquí. Y va ahí también a Cárcel de España Sub-8. Y bueno, y después tenemos a Justa Valer, un 14, Oscar Plath y un Sub-6, Javier Martínez, que también ya ha actuado en el primer equipo, en primera autonómica, que han hecho muy buenas partidas. Bueno, pues nada, a seguir compitiendo muy bien. Espero que lo paséis súper bien en el torneo. Nos vemos por aquí, ¿eh? Si queréis en cualquier otro momento entrar, ¿vale? Podéis entrar incluso si hay alguien entrevistando. Yo os lo digo a todo el mundo, os podéis poner por allá y genial. De hecho, a veces hay gente aquí trabajando. Así que estáis totalmente invitados. Muchas gracias a ti por ser este lado. Gracias, Chimo. Gracias, Javier. Nos vamos viendo por el torneo. Mucha suerte, ¿eh? Hasta ahora. Acuérdate de que tienes que estar suscrito al canal, porque si no... Y si te gusta, pues eso, dale a Me Gusta. Gracias. Gracias.